Vamos a empezar, ayudante de cocina, activamos el evento y ahora silencio porque tenemos que escuchar lo que nos dice. Vale, algo cortado o asado, o sea que tenemos que escuchar bien. Una manzana. Vale, una manzana, aquí está. Ah, no te muevas. Cago en la corto. Ah, sí, cortada. Manzana para ti. Bien. Miel, miel, miel. Vale, miel. Miel, aquí no está la miel, ¿dónde está la miel? Miel, miel, aquí. Es que se mueve, aquí. Toma. Te pide. Vale, carne de yo, carne de tiburón. Toma, toma. Bien. Verdura. Verdura. Vale, verdura. ¿Dónde está? Toma. Se mueve tanto. ¿Quieres dejar de moverte, hijo mío? Ah, no, 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 espera. Ah, no, 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 que esto no es la parrilla. No. No, no, espera. No sé si voy a tener que volver a hacerlo, esto del coco. Bueno, lo paso por la parrilla y se lo doy, ¿no? Pues no cuela. No, no cuela. Tiene que ser por la parrilla. Corre. ¿Cactus? Vale, pues dejo el coco. Cactus, cactus. ¿Dónde hay un cactus? Cactus, cactus. Ahí está. Cactus. Asado. Asado, eso por la parrilla. Ahí, toma. Bien. Coco. Vale, coco. Coco, también asado. Bien. Pues ya está. Completado. Ahora que parece que hay que repetirlo un montón de veces. Ahora, pues.